¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te fue la semana pasada? Yo espero que muy bien. Esta semana, pues yo creo que va a ser muy buena, pero sí vas a andar un poquito egoísta. Así es de que yo creo que vamos a tener que cuidar algunos aspectos si queremos que nuestra semana sea perfecta. Fíjate Libra que esta semana vas a estar muy exigente, ya de por sí la energía de la semana, pues ya va para que andemos la mayoría de nosotros exigiendo que nos den atención, que nos den amor, que nos den respeto. Pero aquí la gran pregunta va a ser qué es lo que estamos dando. Así es de que a tomar nota y esta semana vamos a ser muy conscientes de nuestro tiempo. Y si vamos a ofrecerle tiempo a la familia, ese tiempo debe de ser de calidad. No llegar de nuestro trabajo directos a nuestro cuarto, a cenar o a comer, qué sé yo, con la televisión o el tablet, porque no queremos convivir con la familia. Y después exigirle a la familia que nos ponga atención. No vací la cosa, eh. Esta semana trata de darte tu tiempo para convivir también con la familia, no solamente con los amigos. Y sí, sí, yo sé. Los tiempos están difíciles. Estás harto, demasiados problemas, poco dinero. Llegas estresado o estresada y lo que quieres es dormir, ver algo que te divierta y tan, tan. Eso está muy bien. Pero es bueno también que la familia te sientas cerquitas. ¿Por qué? Porque esta semana Libra va a ocupar el apapacho. Así es de que si lo vamos a ocupar, pues también hay que darlo. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ver cómo me les va a ir a los casados. Bueno, con los casados, como ya lo dije al inicio del video, no podemos exigir lo que no estamos dando. Así que atentos, sobre todo los casados, ¿qué es lo que están dando a su pareja para que puedan exigir? La mayoría de nosotros esta semana vamos a tener pequeños desacuerdos, pero creo yo que Libra va a tener un poquito más que el resto. Las peleas pueden ser por dinero o justamente por tiempos, por ese tiempo que no le estás dedicando a la familia, o por dinero que se está gastando de más. Si eres uno de esos casados que toma decisiones solos, te recuerdo que los matrimonios, mi ángel, pues son una sociedad donde si vivimos con una persona, ambos deben de estar de acuerdo. No solamente en lo que compramos, también en lo que estamos gastando. No hay tu dinero y el mío, tenemos una casa que mantener y ahí sale el dinero de los dos. Así que vamos a tomar en cuenta la pareja, sobre todo si nuestra pareja también aporta dinero a casa. Y no hagamos gastos en cosas que no necesitamos y vamos a ahorrarnos problemas. Por otro lado, otro de los desacuerdos que pueden tener esta semana es por tema de los celos. Bueno, les dije que iban a andar muy demandantes. En el caso de los celos, mis ángeles, pues, yo no digo que esté mal celar a la pareja o que no celen a nosotros, pero acuérdense que todo en exceso es malo. Y los celos muchas veces de alguna manera insultan a la pareja, porque es una manera de decirle a la persona que no confiamos en ella o que los creemos capaces de pintarnos un cuerno. Y eso, pues, no es bonito. Si no queremos tener desacuerdos esta semana, vamos a tratar de cumplir con nuestras responsabilidades en casa, mis ángeles, y de evitar las escenas de celos, estar demasiado exigentes, porque de otra manera una chispita se les puede convertir en incendio esta semana. Las parejitas que ya traen muchos problemas, yo creo que sí es tiempo de que empiecen a considerar una separación, sobre todo los que ya llegaron a las manos. La violencia nunca es buena en ninguna presentación y una vez que se llega a las manos se pierde el respeto. Así es de que esas parejitas con muchos problemas esta semana es muy probable que se intensifiquen y que se vean forzados a tomar decisiones. Cualquier decisión que me tomen, ya se la saben, hay que reflexionar. Porque no nada más es decir, ya no te quiero y ya me voy. No, es un poquito más complicado que eso, porque muchas veces cuando dejamos a la pareja no estamos considerando que si nos arrepentimos, a lo mejor la persona ya tiene a alguien más y no va a estar tan fácil la vuelta. Así es de que cualquier decisión que me tomes esta semana en relación a tu pareja, hay que pensarla muy bien, Libra, no solamente por salud mental tuya, por la de tu pareja también. Y bueno, Libra, hay que tratar de modificar esos hábitos para que te quede tiempo para la familia. También es importante, no solamente hay que trabajar, también hay que dedicarle tiempito a la familia, porque son los que van a estar ahí cada que tengas problemas. Y bueno, para los Libra que están fuera de su país, porque pues lamentablemente en estos tiempos muchos Libras han tenido que irse a otros lugares para poder seguir ayudando a la familia y ayudarse ellos, porque en sus países no hay nada en este momento. Ustedes también, mis angelitos, una llamadita. En estos momentos, ahí me disculpan si ven que tartamudeo y demás, les acuerdo que estamos en transición de la cámara. Ahorita de pasar del micrófono también a la cámara y todavía me ponen nerviosa que me esté observando ese ojito de la cámara. Pero bueno, luego se me quita. Ustedes, mis angelitos, que están fuera, van a andar un poquito melancólicos, extrañando a la familia. Una llamadita no les viene mal. En estos momentos tenemos WhatsApp. Esto es maravilloso. Tenemos Facebook. Podemos ver a las personas en tiempo real. Uy, yo cuando era jovencilla, mis ángeles, pensaba en hacer una llamada a Estados Unidos, a Canadá o qué sé yo, a Europa, era imposible porque eran dinerales. Pero en estos momentos, mis ángeles, lo único que tenemos que hacer es tener ganas de llamar a nuestra familia para estar en contacto. Y no me refiero a una carta o a una llamada. Podemos verlos. No me desaprovechen esta semana y vamos a tratar de acercarnos más a la familia. No se van a arrepentir. Créanme que los va a hacer sentirse mucho mejor porque ustedes van a estar demandando cariñito. Así es de que no me pongan pretextos. Y bueno, los solteros. Los solteros esta semana, pues, mucho cuidado, mis ángeles, porque ustedes van a estar, pues, correteados por la cigüeña, yo diría. Si no están planeando un bebé o no tienen en mente convertirse en papá o el mamá, vamos a tener mucho cuidado esta semana y vamos a ahorrarnos problemas de que luego andemos con que es que yo no lo pensé, yo no quise, porque las opciones que hay todas son muy feas. Y bueno, la abuela está chapada, la antigüita, no cree que eso sea correcto. Y cree que prevenir es lo mejor. Cuando nosotros estamos previniendo, nos ahorramos muchísimas cosas. Y no sé, mis ángeles, esta semana, si no es algo que tengan en mente, vamos a cuidarnos y vamos a evitarnos sentirnos después a la larga culpables de hacer cositas que no queríamos hacer. Yo tengo amigas que hicieron ese tipo de cosas en nuestra juventud y a la fecha, mis ángeles, lloran cada que se acuerdan. Algunas no volvieron a tener hijos, otras tal vez los tuvieron, pero les salieron con algún tipo de problema y ellos después dicen es que esto fue un castigo. No, no es un castigo. Simple y sencillamente yo creo que de alguna manera se llama karma. Y aunque es cierto que es nuestro cuerpo y nosotros decidimos sobre nuestro cuerpo, pues una vida es una vida, mis ángeles. Y si no estamos listos, vamos a tomar precauciones. Eso es más bonito. ¿De acuerdo? Bueno, por otro lado, es muy probable también que esta semana descubran amigos que están interesados en ustedes o ustedes pueden estar interesados en algunas de sus amistades. Hay que tener mucho cuidado y no revolver amor con amistad porque créanme que les puede salir caro el detallito, mis ángeles. ¿Por qué digo caro? Porque muchas veces cuando iniciamos una relación con un amigo que es perfecto, que nos llevamos maravillosamente con él y de repente, pues por un mal cálculo, vamos a ponerle así, por un mal cálculo que hacemos, empezamos una relación. Nos peleamos con la persona y adiós a nuestro amigo del alma, no nos quieren volver a ver jamás o viceversa. Nosotros somos los que no queremos volverlos a ver jamás. Y una amistad que les puede durar toda la vida, pues la convierten en una relación que termina mal. Así es de que mucho cuidado, de preferencia si salen, ya saben lo que siempre les recomiendo yo aquí, mis ángeles. Libra yo creo que es uno de los signos más coquetos y más sensuales del Zodíaco. Es difícil que Libra no les guste a otros signos porque son elegantes, son coquetos, esas sonrisas que tiene él maravillosas. Sí conquistan, ¿eh? Y vaya. Y es muy normal que la persona, después de salir una o dos veces, pues diga, no, bueno, es que es mi novio o mi novia o mi pareja y que ustedes digan, por Dios, pero yo ¿cuándo te dije que íbamos a ser pareja? Yo ¿cuándo te hablé de un día después? No, 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 somos amigos. Esto que hace, pues nos causa problemas porque la otra persona se puede sentir engañada. Así que ya lo saben, yo no me voy a cansar de repetírselos en cada video a todos los signos. Si comienzan a salir con alguien, mis ángeles, hay que avisar de qué va la relación. Vamos a recordar que tenemos ya bastante tiempo encerrados, la gran mayoría de nosotros, mis ángeles. No hay vida social, la vida sentimental. Pues digamos que la estamos viendo con pincitas porque pues no podemos mezclarnos con cualquier gente en este momento. Y pues si la persona ya se siente un poquito sola y se topa con Libra, todo bello, toda bella ella, y pues resulta que dice el nombre, ya agarré semejante muñeco, semejante muñeca, y luego salen ustedes con que siempre, ¿no? Pues sí, sí se va a enojar la persona. Así es que muy atentos con eso. De suerte van a andar con bastante, como de costumbre, mis ángeles, pero ya saben, ¿eh? Cuidadito con los amigos. Yo más bien esta semana creo que les recomendaría tanto a solteros como a casados mimarse un poquito, darse tiempo con la familia y consentirse, mis ángeles. Eso va a estar bastante bien esta semana. Comer lo que les guste comer, dormir sus horas completas. No sé, si tienen pareja porque están casados o no están casados, pero tienen la novia o el novio, un masajito, mis ángeles, que me lo chequen, que me los consientan para que esta semana se les vaya rapidísimo. ¿Cómo que? Y los solteros que están solos, los solteros y las solteras que están solas, hay muchos spas que se dedican a eso. Vamos, nos dan un masaje delicioso, relajante, nos ponen nuestra mascarilla, nos consienten, los metemos al sauna y salimos como nuevos. Y muchos ni siquiera son caros, mis ángeles. Así es que quédense un tiempito para consentirse esta semana porque creo que no se van a arrepentir y capaz de que hasta los acompaño, que a mí también buena falta me hace. Pero bueno, mis ángeles, en el tema de la salud, en el tema de la salud, todo me les pinta maravillosamente bien. Si acaso algunos problemas con alergias, hay que tener cuidado con lo que nos comemos, mis angelitos, y sobre todo, pues ya saben, lo que siempre les recomiendo, que aunque ya los tengo hartos, no me cansaré de decírselos, decírselos sus cubrebocas, mis ángeles, por sí o por no, por favor, no me salgan sin cubrebocas. Todavía no se acaba esto y el hecho de que estén vacunados no significa que no les va a dar el bicho. Si como friego, porque ya lo pasé, yo no quiero que tú estés en mis zapatos, es horrible y pues ahorita como quieran, estamos en una época donde no hay muchos casos, pero donde les toque como me tocó a mí, que no hay oxígeno y aunque tengan el dinero para comprar el oxígeno, no lo pueden conseguir o tienen hijos chicos. Bueno, el mío no está tan chico, el que tengo aquí y el grande donde estaba, pues tampoco no me podría ayudar. Así es de que gran problema. No se va a tratar de dinero, es de que no va a haber, mis ángeles. Ahorita ni medicamentos hay en muchos lugares, así es de que cuídense. Cuídense ustedes para que puedan cuidar a sus familias. No me vean feo, es mi obligación decirles, cuando se salen a la calle, ¿qué les dice su mamá? Llévate un suéter. Si ven que está nublado, ¿qué me les dicen? Oye, se te olvidó tu paraguas. Y en casita, ¿qué les dicen? No andes descalzo, te vas a enfermar. Así somos las mamás. Ahora imagínense las abuelas que ya estamos, ahora sí, más concentraditas. Soy muy latosa y no me voy a cansar de darles lata. Hay que cuidarse de ese bicho, mis ángeles, porque no los quiero enfermos. Pero bueno, en el trabajo. Ay, coquetones, en el trabajo sí que van a andar con mucha energía, mis ángeles. Es una semana donde prácticamente todo me les va a salir bien, pero va a haber que dejar algunas situaciones bien claras en el trabajo. ¿Con quién? tú sabrás con quién traes problemas en el trabajo, pero sí vas a tener que ser claro y directo o clara y directa. Si no quieres que continúen los problemas, yo aquí el consejo que siempre los doy con agresividad, no arreglamos absolutamente nada. Vamos a tratar de arreglar las cosas de buena manera y si necesitas marcar el alto para que te dejen en paz, hay que hacerlo pero de una manera diplomática, así como tú sabes. No hay signo del zodíaco más diplomático que tú. O sea, de los doce tú eres el rey de los diplomáticos, así es de que no tienes disculpas si te enojas y te consigues un problema. Acuérdate que en los trabajos el que se enoja pierde y libra, pues es todo elegante, todo bello y de ninguna manera va a perder la compostura. Pero sí vas a tener que hacer frente algunas situaciones que sea sin miedo porque todo te va a salir muy bien, pero todo lo que te caiga de ofrecimientos de trabajo, eso sí, el consejo de la abuela estúdialos muy bien y salvo que estés totalmente convencido quédate donde estás porque de otra manera después te voy a tener llorando diciéndome que no te salieron las cosas como tú esperabas. No es buen tiempo para que nadie cambie de trabajo salvo que no le queda de otra porque pues ya lo fueron, no se fue y porque necesitan encontrar un trabajo, etcétera. Pero si tú tienes un trabajo en este momento y no tienes problemas, quédese ahí, que ya para cambiar de trabajo lo que te va a sobrar es tiempo. Y bueno, por otro lado, como te comentaba, vas a estar con mucha energía, vas a estar muy dinámico y por supuesto que tus jefes van a notar no solamente tu fortaleza, también el profesionalismo de Libra dentro de su trabajo. Es posible que te aumenten algunas responsabilidades si no estás de acuerdo, hay que decirlo porque acuérdate que el que calla otorga. Sin embargo, esta semana se te pueden abrir muchísimas puertas y pueden llegar a algunas oportunidades que habías estado esperando. Así que bien atento, Libra, pero acuérdate, hay que reflexionar y pensar cada cosa que vayas a hacer por lo que ya comentamos que no es buen tiempo para cambiar de trabajo. Tú en tu trabajo, Libra, esta semana no vas a pasar inadvertido para tus jefes, así es de que hay que tener cuidado si no tenemos nuestras cosas al día y hay que ponernos al día. No vaya a ser que te piden algo porque te pueden considerar para nuevos proyectos y hay que tratar en el trabajo de rodearte de tus aliados y alejarte de tus enemigos, por supuesto, porque por ahí va a haber alguien que va a estar muy dispuesto a estar marcando cada error que tengas y hablar de todas las cosas que no te salen bien. Sí, yo sé que son más las que te salen perfectas que las que no, pero pues ya ves, hay gente que de repente no tiene otro que hacer que estar hablando de nosotros. Así es de que esta semana, Libra, muy atento con tus cosas, no me pierdas el tiempo con personas que no tienen nada que ver en tu área y dedícate a trabajar porque es muy probable que alguno de tus jefes te salga con pues alguna cosita divertida que te haga ganar más dinero. ¿Qué es eso? Pues un ascenso o responsabilidades nuevas. Que bueno, responsabilidades nuevas que de entrada tal vez no te puedan gustar, te hago la aclaración, pero si esperas, si escuchas, si te pones a trabajar en ello, te puedes dar cuenta que son para mejorar tu vida en muchos sentidos. Así que no digas que no a nada y ponte pues sí, ¿por qué no? selectivo como tú eres. Porque pues tú eres un divo o una diva y se te debe tratar como tal, si es cierto, pero hay que considerar todo. ¿Por qué? Porque nunca sabemos dónde vamos a encontrar el éxito y a lo mejor en estas nuevas actividades que te pongan o en estas nuevas responsabilidades que te den. ¿Quién te dice que no es un escaño para que subas un escalón más y pronto alcances ese que estás esperando o que vienes buscando desde hace un tiempo? Pero bueno, mis ángeles, en resumen, aléjate de todas esas personas en tu trabajo que tú sabes que no te son leales, hay que rodearnos de nuestros aliados, esa gente que nos puede ayudar, esa gente que habla bien de nosotros, que nos puede recomendar bien y si hay que decirle cuatro frescas a alguien de preferencia que no sea en tu trabajo, hazlo fuera de tu trabajo, pero si es tiempo ya de poner límites con las personas que tú sientes que te pueden estar perjudicando sin discutir, sin pelear, sin enojarnos, de la manera educada en la que tú sabes hacer las cosas porque hay que reconocer que si tú eres maravilloso conciliando dos personas que se están queriendo matar, pues para tus cosas debes de serlo aún más, así es de que con calma hay que arreglar las cosas y sin enojarnos y bueno si quieres buenos resultados en tu vida profesional esta semana dedícate a lo tuyo no permitas que te venga a quitar nadie el tiempo y vas a ver que el fin de semana me vas a decir abuela me fue genial y bueno mis ángeles ya por último con la familia como ya te dije esta semana pues puede haber diferentes cositas que te hagan sentir molesto o sentir que de repente se te está desplazando o no se te está dando la atención que tú mereces hay que dar para recibir Libra vamos a cambiar algunos de nuestros hábitos para convivir un poquito más con la familia y el fin de semana no sé si te puedes organizar algo con tu pareja pues ya saben yo aquí les aconsejo mucho esas cenas a la luz de la luna en la azotea si no hay otro lugar o de repente un jardincito donde irnos a cenar bueno ahorita con la delincuencia aquí en México no no en la noche no vayan mis ángeles no vaya a ser que les vaya a salir por ahí un loco pero en la tarde una comidita un día de campo con toda la familia que se pongan de acuerdo hay unos parques preciosos aquí en México y eso es gratis mis ángeles se llevan su mantelito no tienen que ir hasta el campo a exponerse a una carretera lo pueden hacer dentro de la ciudad con la familia se distraen tienen la sana distancia y vuelven a tener pues cercanía con la familia que esa sí va a ser bien importante esta semana y bueno ya por último es muy probable que alguna amistad tuya te hable de los problemas que tiene con su pareja el consejo de la abuela no te metas Libra yo sé que tú siempre quieres ayudar siempre estás dando buenos consejos pero esta semana yo diría que en boca cerrada no entran moscas porque lo más probable es que la pareja de tu amistad después te reclame a ti y esto podría mover un poquito tu armonía de la semana pero que quieres eso así es de que ya lo sabes si puedes dar un consejo por supuesto tú por eso eres muy bueno pero sin meternos demasiado ah y otra cosa nada de hacer esos favorcitos de que tú di que me voy a quedar en tu casa el fin de semana o que me voy a ir contigo a comer etcétera porque donde le pase algo a esa amistad tú eres el que vas a quedar mal y eso de hacer favores de ese tipo es muy peligroso así es de que esta semana aunque te duela la boca niégate a hacer ese tipo de favores y bueno ya por último es muy probable que se acerque a ti también gente mayor de la familia a darte consejos hay que escucharlos se libra porque te pueden librar de algunos problemas yo no digo que no cuando somos jóvenes siempre nos molestan los consejos pero a la larga vieras cómo sirven o de dónde crees que sacó la abuela tantos dichos que se sabe muy atentos con los consejos nada de que es mi vida yo ya soy grande no cuando vivimos en una familia no es tu vida es la de toda la familia porque si te llega a pasar algo a ti toda la familia va a sufrir y si llegas a necesitar dinero toda la familia va a tener que sacrificar algo de dinero para sacarte de los problemas así que mucho cuidado esta semana pero bueno libra hasta aquí me quedo contigo espero que me disculpen los nervios que todavía me equivoco mucho tartamudeo no sé corregir muy bien así es de que trato de aventarme los videos de una mis ángeles precisamente porque aquí todavía no les sé muy bien pero espérense que les sepa ya verán cuando comencé con el canal que yo editaba las miniaturas o sea todo lo que ven ahí de imágenes y demás me decía uno de mis hijos es que nunca vas a poder porque es muy difícil hacer esas cosas y ya las hago cuando pasé de lo que ando al micrófono también por ahí alguien me dijo ay no es que eso es muy difícil y se pone uno muy nervioso y ahorita el micrófono es mi super amigo ahorita estamos ya con la cámara y si notan errores mis ángeles ahí me los perdonan poco a poquito verán que esto mejor pero bueno mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya se la saben si no están suscritos a mi canal suscríbanse es totalmente gratis y yo aquí les jalo las orejitas para los que me han preguntado que como me apoyan que si donde está mi paypal etcétera etcétera mis angelitos compartan mis videos no saben como me ayudan de esa manera en estos momentos creo yo que lo que todos necesitamos es estar más juntitos tipo muéganos ya saben hombro con hombro todos y no se trata de que gastemos pero si de apoyarnos si ustedes pueden apoyar a la abuela compartiendo los videos pues hombre que bueno me van a ayudar muchísimo y me regalan su like porque en base a esos like es como yo calculo más o menos cuál es el signo que voy a sacar primero etcétera de acuerdo no se me vayan sin regalarme un like y bueno mis angelitos que tengan una semana divina que todo les salga perfecto y que por ahí Dios me los bendiga muchísimo que me les dé muchísimas sorpresas bien agradables esta semana pero ya saben cero egoísmo vamos a a nosotros a dar lo que queremos que nos den pero nada de ponernos difíciles bendiciones mis ángeles y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo gracias gracias Gracias.